Aureli y Gise que estamos esperando, acá está en el aula. Bienvenida, bienvenida, bienvenida. Bueno, hay muchos temas para analizar que parecen realmente importantes, ¿no? Como por ejemplo, que en 2023 los uruguayos consumimos menos pero gastamos más. Algo así. Algo así, o sea, consumió menos volumen, pero se gastó más dinero. Se gastó más. Sí, nosotros venimos, bueno, en ID Retail, tenemos una canasta de categorías de lo que se llama consumo masivo. Básicamente lo que compramos todos los días cuando vamos al súper, al autoservicio de barrio. Y los datos muestran una caída sostenida en realidad desde la pandemia, desde el 2019, en el consumo en volumen. O sea, cuánta cantidad estamos comprando, cuántos kilos de yerba, cuántos litros de agua, cuántos litros de ferne y cuánto papel higiénico estamos comprando. Pero obviamente esto se enmarca en la inflación, que es un término que últimamente también estamos escuchando mucho. Entonces, efectivamente estamos gastando más, porque para explicarlo de la forma más llana posible, los precios de las cosas que compramos en realidad han aumentado un poquito más que la inflación. Por eso gastamos más. Por eso efectivamente gastamos más. Consumiendo menos. Consumiendo menos. Hoy el consumidor está como en esta disyuntiva de buscar el ahorro, de esta sensación de que yo voy al súper y la plata no rinde lo mismo. Pero a la vez somos un consumidor que nos acostumbramos a consumir cosas lindas o cosas que son más caras. Entonces estamos todo el tiempo en una disyuntiva. Es una sensación, es una pregunta, que vamos al súper y gastamos más. Porque, a ver, a veces las autoridades, sobre todo del área financiera del país, hacen referencia a los objetivos trazados por la inflación, el rango meta, todos estos términos que manejamos y escuchamos a diario. Entonces, si los precios aumentaron por encima de la inflación, los precios de aquellos productos de consumo masivo, quiere decir que otros no tan masivos bajaron para generar ese equilibrio. Pero, en realidad, lo que pagamos todos los días, subió. Exacto. La inflación, en realidad, es el IPC, el índice de precios al consumo, que tiene múltiples componentes. Uno es el de alimentos y bebidas no alcohólicas. Que, después vamos a profundizar un poquito, pero ahí se incluye también el impacto fuerte que hubo con la crisis hídrica, el agua embotellada, que además sufrió una reducción en el precio por la exoneración tributaria. Eso también afectó la inflación hacia la baja. Pero solo en el agua. Nosotros seguimos consumiendo otras cosas. Otro componente, y es el componente de alimentos y bebidas no alcohólicas, aumentó por arriba de esta inflación que se habla ahora del 5%. Aumentó un 6%. El componente de bebidas alcohólicas aumentó un 7%. ¿Qué componentes bajan? Por ejemplo, el de equipamiento para el hogar, que tiene que ver con la cotización del dólar, por ejemplo, que ha estado como muy chata, muy plana. Entonces, es atractivo comprar en dólares. Pero no es el consumo masivo. La compra en vehículos. Pero no es el consumo masivo. En el calientacamas, te tomás una botella de buquita y te calentabas. Y te calentabas. Entendés, ahí sacando conclusiones. Sí. Pero el calientacamas es más barato en relación... Y te da más salud capaz que... Pero es que, para ver, ¿no? El consumo de alcohol. En la sociedad, digo, más allá ahora que estamos hablando del tema económico del consumo, pero para tener en cuenta, tanto que hablamos de las drogas y de todo, sin ninguna duda, el alcohol es una droga, está regulada, todo lo que es. Pero para poder charlar un poquito más, ¿no? Porque a veces uno lo toma como broma y todo. Yo mismo hago la broma de whisky token, que me gusta tomar uno de vez en cuando. Pero digo, es para tener en cuenta y también ver el rango de edad, el consumo de esa bebida, ¿no? Como el ferné, como el whisky. Exacto. Para poder charlarlo. Sí. Eso es interesante porque ha habido un cambio en los últimos 10 años, justamente con el enfoque hacia las bebidas alcohólicas. La mujer toma históricamente mucho más que antes. O sea, si a ustedes piensan, el clásico bar de barrio era solo para los varones. Y además el consumo más juvenil también. Y además se ha como complejizado el consumo. Antes capaz que era whisky, cerveza y vino. Ahora tenemos un montón de variedad de tragos, cortes, gin, vodka, ron. Esa es una tendencia, no es que cambió en 2023. Es una tendencia que viene manteniéndose, se sostiene. Exactamente. El uruguayo, ¿dónde consume más? ¿En los supermercados de grandes dimensiones o en los almacenes o pequeños autoservis de barrio? Bueno, mirá, algo reinteresante que tiene Uruguay es que también históricamente el consumidor se dividía en tres. O sea, un tercio iba a los almacenes de barrio, un tercio iba a esos autoservicios más de barrio, pero que ya tienen, vos agarrás el producto y tienen una caja, y el otro tercio a los grandes supermercados. Ahí vimos algo que también me parece interesante después de la pandemia, que un poco el consumidor empezó a replantearse dónde ir a comprar. ¿En la pandemia qué pasó? Nos asustaba un poco un lugar muy grande. Entonces ahí los supermercados muy grandes, que estoy muchas horas expuesto, al consumidor le producían ciertos nervios. Y capaz que un almacén más de barrio, que es más oscuro, que no sé qué tanto se están cuidando con el tapabocas, también me ponía nervioso. Entonces ahí los autoservicios de tamaño mediano, con buena iluminación, que daban esa sensación de higiene, empezaron a cobrar como mucha más relevancia, y a su vez eran prácticos para el consumidor, porque hago una compra más de pasada, y ya no tanto esto de ir, estar dos horas en el super, estacionar, hacer la cola en la caja. Y tal vez la feria también, que es al aire libre. Exactamente. La feria. La feria también, y ahí hay un montón de consumo, que queda por fuera también del consumo que nosotros medimos. Pero Ana Laura, ¿ese entonces cambió un tercio, un tercio, un tercio? ¿Cambió? Sí, eso está cambiando. ¿Hacia dónde? Las grandes cadenas un poco están perdiendo, en realidad con muchas diferencias, sobre todo los locales más grandes, aquellos locales más de proximidad o chicos, ganan un poco. Están cambiando, los express esos que tienen, los fly, eso también lo están buscando. Por algo las empresas grandes también, no solamente los llaman express, sino también cambiando su marca, siendo los mismos propietarios, pero apuntando a otro tipo de público. Exacto. También el tema de los productos. Sí. ¿Ha cambiado eso? El consumo, bueno, yo compro, no quiero tener una marca, pero está leche, ¿no? Sí. La más famosa de acá. Uruguay. Una de las más famosas de acá. Pero bueno, voy a comprar esta, que es lo mismo, que no la conozco, pero es más barata. Exacto. Eso pasaba muchísimo, en realidad. Como que el rol de la marca se está resignificando un montón para el consumidor. Y hoy el consumidor le exige a la marca, bueno, decime realmente por qué vale la pena que yo te compre. Ya no me alcanza solo con que seas la marca conocida y seas más cara. Te voy a pedir una innovación, que me ofrezcas algo nuevo, que te voy a pedir que me ofrezcas también hasta un propósito, un valor. Estas marcas que venden como me comprometo con esta causa. Bueno, ahí el consumidor dice, quizás gasto más y voy a esta marca. Pero en todo lo demás, si puedo ahorrar, voy a ahorrar y voy a ahorrar por otras marcas. Hay gente que elige calidad cuando puede. Sí, pero también hay marcas muy importantes que transformaron su marca, porque es un supermercado y son con otro nombre y termina siendo la misma. Lo que pasa es que vos pagás la marca. Son marcas blancas de radio, que se llama marca blanca, que casi todas las grandes empresas hoy en día las tienen. Y además tenemos un contexto competitivo, no solo interno, complejo, sino de las fronteras. Eso te iba a decir, porque vos me dijiste que se dividían tercios. Almacenes pequeños, minimercados un poquito más grandes y grandes superficies. Yo agregaría que se dividían cuatro. Bueno, Argentina. Sí. El año pasado muchos uruguayos iban a comprar a Argentina, no a pasear ni teatro, ya que estaban aprovechaban. A comprar. Pero el objetivo era comprar a Argentina. Eso impactó también en el mercado. Sí, ni qué hablar. Eso es muy difícil medirlo en general. Justo ayer salió el dato que los uruguayos que viajaron al exterior, en términos generales, gastaron casi 2.000 millones de dólares afuera. Y como más del 80% de eso se gastó en Argentina. Entonces, bueno, ahí tenés un montón de gastos. Por ejemplo, en los restaurantes, la gente iba a comer. Y un montón de gastos en las categorías que acá se vieron más impactadas, que son, por ejemplo, la de cuidado personal. Claro. Usted decía, farmacia, farmacia, pasta de dientes, las cremas, shampoo, protector solar, bueno, todo eso. ¿Ya tengo el sobrante hasta ahora? Exacto. Pero en realidad, también, capaz que vos tenés una explicación, ¿no? Hay productos que no entiendo por qué cuesta, la diferencia es tan grande, siendo que ni siquiera son argentinos, son uruguayos, ¿no? Cada caso de la pasta de dientes, por ejemplo. Había diferencias. Había diferencias. No, al contrario, te estoy diciendo eso, que hay diferencias, que no entiendo por qué hay diferencias, siendo el mismo producto, hay una diferencia. Son importados tanto para Uruguay como para Argentina. por eso que es carga tributaria, ¿qué es? Y sí, nosotros tenemos un sistema, digamos, de protección social que es caro, y es caro para las empresas sostener eso. Hoy en día, eso es un desafío, han salido un montón de noticias de empresas que, bueno, que también están reduciendo su planta laboral y su producción nacional, porque el costo de producir en otros países a nivel tributario es significativamente menor. Esa discusión es como muy compleja, ¿no? Pero eso impacta, sin lugar a dudas, a los precios que tenemos nosotros acá también. Totalmente. Y no me creo olvidar también de, pasaba mucho en Paisandú, peluquerías y otro tipo de oficios y servicios, que iban por el día, cruzaban a Argentina y se volvían probablemente más barato. Uruguay es caro. Yo tengo 32 años y el que lo conozco, tengo eso. Uruguay es caro, Uruguay es caro, Uruguay es caro. Y no cambió. Uruguay va a seguir siendo caro. ¿O en algún momento Uruguay puede llegar a bajar su costo de vida? Guau, qué pregunta compleja. No, yo creo que nosotros somos pocos y tenemos una estructura también que tiene sus pros y contras, ¿no? No hay que olvidarse de que nosotros en realidad tenemos, no sé, un sistema de salud público fuerte, un sistema de educación pública fuerte. Y bueno, eso obviamente, la contracara son los impuestos. Los impuestos. Y todos los derechos laborales que tenemos, también la contracara, esos son impuestos. Ahí confío en que los y las legisladoras que nos gobiernan, bueno, obviamente lleguen a la mejor ecuación. Ni que hablar que vivimos los últimos cuatro años. Obvio, pero justo estamos en época de campaña que generalmente todos van a decir, voy a bajar los impuestos. Y es muy difícil. Es muy difícil. Por eso es muy difícil. Es muy difícil porque, claro, eso tiene un impacto social en todos nosotros, lo estamos viendo también. Hay que bajar el costo del Estado para conseguir eso. Claro, es complejo. Ana Laura, luego de la crisis hídrica, claramente aumentó el consumo de agua embotellada. O sea, era dos más dos, cuatro. ¿Qué más aumentó el consumo del uruguayo sacando la crisis hídrica y el agua embotellada? Bueno, mirá, las bebidas no alcohólicas en general, que ahí incluimos el agua, los jugos, las aguas saborizadas, ¿vieron? Y las gaseosas. Todas esas categorías se vienen dinamizando mucho porque lograron entender también al consumidor en esto de que está preocupado buscando nuevos sabores. Ya no le importa tanto si es con o sin azúcar. El consumidor ya tiene claro qué tiene azúcar y qué no. Están los octógonos, que eso también ha ayudado un montón. Pero si el consumidor buscaba novedad, entonces las gaseosas se han desarrollado mucho a través de los sabores. Pomelo, tónica, con azúcar, sin azúcar, maracuyá, las saborizadas. Entonces, todo eso venía creciendo mucho. Y en este último año es de las categorías que más ha crecido. Tiene tasas muy importantes, lo que pasa que está muy, queda todo como muy apagado con el efecto justamente del agua embotellada. Claro. Yo quería volver, porque me quedé pendiente de una pregunta que tiene que ver con el impacto del consumo así en Argentina, el impacto en el mercado local. Existe a nivel económico el índice McDonald's. Yo tengo mi propio índice, que es el índice desodorante. Ahí va. Y a raíz de lo que fue esta masiva ida de uruguayos a comprar con el consumo así en Argentina, vi que algunos productos bajaron tal el caso del desodorante. El mismo que yo lo pagaba en su momento 209 pesos, a los meses había bajado 170 y algo, y después te hace una promo del otro a 50 pesos. ¿Eso también obligó a las marcas, a las empresas, a ver de seducir con algo al consumidor uruguayo? Sí, sin duda. Además tenemos escenarios distintos de obviamente piensa en lo que son los comercios de todos los días en la zona del litoral del país, o sea, todos los departamentos que limitan con Argentina. Hasta las citaciones de servicio. Todo. Y bueno, se han generado en shampoo también, lo veamos mucho, o sea, un montón de packs de descuentos, de ofertas con descuentos realmente para lo que son nuestros precios muy altos. Y en farmacias lo que hay es mucha promoción con las tarjetas de crédito. Claro. Entonces ahí realmente teniendo la tarjeta de crédito asociada a esa farmacia, el descuento era tal que terminabas siendo un precio similar al que podías encontrar en Argentina. Obviamente había que encontrar como alternativas para que el consumidor local pudiera gastar esa plata acá. Y además cuando vemos un cartel de oferta el uruguayo se desespera. Capaz que son dos pesos nada más, pero estamos contentos. Bueno, el todo a 10, te puede llevar 20 mil cosas. Todo a 25 ya. 3 mil pesos, pero vos todo a 25 pagaste. Pero Rosa, con el depósito de esto que estás diciendo que está muy bueno, me pasó a mí. Sí, me pasó a mí. Un shopping tenía previo a Reyes tres días de descuento del IVA. Tres días de descuento del IVA. Yo fui el día antes, iba a comprar algo y me acordé, mañana es el descuento del IVA. Vengo mañana, tenía que ir igual a buscar otra cosa, tenía que ir. Fui al otro día y estaban remarcando el precio. Al otro día, cuando ya había abierto el shopping, estaban remarcándolo. Le digo, pero si ayer costaba tanto. Ah, bueno, sí, pero son los precios de este año. No, o sea, las engañan. Fue una tienda puntualmente, fue una tienda que quiero decir que ocurra esto en todos los locales de los centros comerciales. Ah, mirá, interesante. Los agarraste. Hablé con alguien y me dice, no, esto es denunciable. Las administraciones, los centros comerciales, te piden que cuando constates algo de eso, vayas y lo comentes o lo denuncias. Entonces, a veces, esas ofertas no son tales. No son tan así. A ver, sobre todo en las grandes cadenas, que eso uno lo puede mirar bastante más, eso se mantiene bastante. Nosotros en Idear Retail tenemos un servicio, ¿vieron las revistas de los supermercados que traen las ofertas? Bueno, nosotros eso lo catalogamos. El mailing. El famoso mailing. Se llama mailing. Exactamente. Y en realidad lo que sabemos, ahí tenemos unos datos súper interesantes, que es, primero, nunca hubo tantas ofertas en el 2023, como en la historia. Claro. O sea, cantidad de ofertas. quedate acá. Entonces, también ahí, el supermercado es una de las alternativas que usa para atraer gente en cantidad de ofertas y en cantidad de marcas que aparecen a ofrecer. Y en marcas y en descuentos, perdón, que se vuelven cada vez más agresivos, ¿no? Y, bueno, ni que hablar de llévate dos por uno o los todos a 25 son cada vez más seguidos. Si uno piensa, hace cinco años atrás no eran tan seguidos como ahora. No, es verdad. Eran dos, tres veces al año. Ahora hay casi que todos los meses. Y el consumidor también se acostumbra a eso y los se espera para ir a comprar efectivamente, ¿no? Decimos, ¿no? Capaz que no tenés este dato, seguramente sí, pero el uruguayo vive bien, se queja, pero vive bien, viaja, consume, pasa al supermercado, tiene el carro lleno. No lo digo de ahora, desde siempre. El uruguayo vive bien, ¿qué se están quejando? El uruguayo, para vivir bien, usa más la tarjeta de crédito que capaz que el efectivo en el momento o la tarjeta de édito, obviamente, que suplanta la billetera. Y se endeuda. Se endeuda. Eso es lo primero. Y vive pagando el mínimo. Sí. Hay un monitor de endeudamiento que se mira acá en este país, el 60% en números redondos de la población, pero más de la mitad de las personas tienen deudas hoy en día, algún tipo de préstamo. Y el principal motivo de sacar préstamo es pagar otros préstamos. Claro. Entonces, primero, la calecita. Y el segundo motivo es pagar cuentas, ¿no? O sea, que tampoco es que estamos pidiendo un préstamo para regalar la casa. Es para pagar la cuenta que capaz que fue de otra cosa. Se hizo viral eso de, bueno, ¿te gustó algo? ¿Querés? ¡Pah! Tarjetazo. Ah, bueno. No es un ticket de alimentación. No es un ticket de alimentación. Ahí te hay que pagar. Y está aquello también de, yo le subí una vez, ese consumo de, bueno, yo le subí una vez, me doy el gusto. Y lo que pasa es que también entiendo que sí. Sí. Es que eso es algo... A esta calidad de vida y... Más que nada de las generaciones jóvenes. Mirá, no. Eso es algo que ha cambiado en el mundo, en realidad, que tiene que ver con la sociedad del consumo y con la gratificación instantánea. En realidad, es algo que se viene dando desde hace muchos años. Y en épocas de bonanza, acá en nuestro país, digamos, con muchos años de crecimiento, hasta más o menos el 2014, eso se veía, se hablaba de la premionización del consumo. Estábamos todos gastando en cosas cada vez más caras. Comprábamos whisky single malt, esos whisky que salen miles de pesos. Y efectivamente, se compraba y año a año eso crecía. Entonces, el consumidor, una vez que aprende eso, a esa premionización, hoy en día, es mucho más complejo porque no se quiere bajar. Claro. Entonces, por ejemplo, te acostumbrás, no volvés al Grexon. No volvés. No hace gustito. Y yo arranqué con mucho cariño. Y hay otros. No, si nosotros miramos eso, claro. Si nosotros miramos el consumo, por ejemplo, en el 2002, en la típica crisis histórica de nuestro país, ahí hablamos de que las categorías se simplificaban. O sea, era todo barato, básicamente. Marcas locales, o las marcas blancas, no había segmentación. Hoy en día, eso ya no existe. tenemos cinco productos para lavar el baño distintos y compramos los cinco, digamos. Tenemos cervezas para distintos momentos, para la rambla, si voy solo, si me junto con los amigos a un asado. Si voy a salir después, si estoy en una previa. Exactamente. Y ahí cambia la marca que compras, cambia el tamaño de bebida que compras, porque según la ocasión, también a la que vos vas, qué vas a consumir. Entonces, no es solo ahorro, y no quiere decir ni que solo los jóvenes, ni depende. Pero hay cierta irresponsabilidad ahora respecto a, voy a lo siguiente, a ver, capaz cuando yo era chico o joven, en realidad, que empezás a interiorizarte en algunos términos, decía, vamos, ir al Claring era lo peor que te podía pasar, en Claring, no sé cuándo, era como el apocalipsis en el Claring. Hoy en día, o sea, no sé si hay gente que sabe que existe, no sé si sigue funcionando como tal, qué importancia se le da o no. Sigue, sigue. Porque además, sigue, sigue. Hoy te da tu préstamo con la cédula, hoy accedés igual, con tal de que te endeudas, accedés de manera más sencilla. Sí, antes tenías que, es verdad, antes tenías que demostrar. Un temor a endeudar, claro. Tipo, tu recibo de sueldo. Que eras buen pagador. Ahora no, ahora estás caminando y te la vienen a ofrecer. Yo creo que ese es el cambio más grande, en realidad, que también es marketing, y también es venta, y también eso, en parte, a ver, tiene un lado positivo que impulsa el consumo, el tema es que no necesariamente hay una educación atrás, de cómo usar la tarjeta de crédito, de cómo acceder a un préstamo, ni las implicancias que tienen, pagar el mínimo. Si vos me preguntás, si yo pago el mínimo de mi tarjeta, no tengo ni idea qué intereses tendría. Bueno, hay todo un tema a nivel parlamentario, que se habla de la usura, en fin. Es muy bravo, el mínimo es muy bravo. Es bravo. Es una rosca que nunca termina. Y es complejo, además de entender, para la persona, a mí que estás leyendo, yo qué sé. Yo, a modo de conclusión, y para cerrar, agradeciéndote muchísimo tu aporte, de todos estos datos que ustedes analizaron, ¿cuál fue el que más te llamó la atención, respecto al consumo de los urnasios en 2023? Bueno, un poco el que ustedes estaban comentando, es esta contradicción del Fernet. ¿Cómo la gente toma Fernet? No me gusta. Yo tampoco soy partidaria del Fernet, pero año a año es impresionante, en realidad. Y eso también es un dato paradigmático, porque el Fernet en Argentina, también tiene otro precio distinto al de acá. También. Y yo estoy midiendo el Fernet que se vende, efectivamente, acá en Uruguay. El que entra legalmente y se vende legalmente. Exactamente, en las tiendas, a través de la importación correcta, digamos. O sea, que también hubiera sido más lógico, que en este éxodo de compras, compraran Fernet también en Argentina. y se consume mucho más de lo que estamos midiendo, en realidad, porque efectivamente se compra también en la Argentina, y continúa creciendo a tasas de dos dígitos, el consumo de Fernet acá. Es una bebida, no se vende tanto como el whisky, obviamente la cerveza y el whisky son las bebidas alcohólicas que se venden más. ¿El vino? El vino es un poco menos. Nosotros somos muy buenos tomadores, vieron que el whisky somos top uno del mundo, per cápita. Uruguay nomás. ¡Qué orgulloso de mi país! ¡Qué orgulloso! No, con la yerba no, pero con esto a promedio somos lo más. Pensé que hubiéramos sido del vino. El vino somos como top 15, y cerveza top 10. Top 10, estamos en el top 10 de la semana. Estamos ahí, no puedo creerlo, estamos quedando con el vinacho. Vamos a hacer una conferencia de prensa, y te dan whisky. Anita, vamos a ir a tomar una después de acá. Tengo un comportamiento extraño a veces. Pero bueno, después de la grapa miel, que todavía también se sigue. La grapa miel sigue todavía, luchando, vive y lucha en la grapa miel. En edad media subiendo. ¿A qué le llamás edad media? A la mía. No, a la tuya, por ahí. Vos ya estás pasando la línea del Ecuador, pero digo, ¿sí? Marques. Ojo. 38, 38, no. En mi edad. En mi edad. En mi edad. Pero la media también consume mucho café. Claro. Sí, sí, sí. Ana, la verdad, tenerte acá, no, no tiene precio. No tiene precio. No tiene precio. Muchísimas gracias. Un gusto. Gracias. Gracias.